Los vecinos y vecinas de Guillena, Torre de la Reina y las Pajanosas, vivieron el pasado lunes un Halloween de miedo. Una de las fiestas más esperadas por jóvenes y niños que se acercaron a los diferentes pasajes del terror disfrazados para disfrutar de una de las noches más terroríficas del año. Vampiros, payasos, diablos se pudieron ver por las calles del municipio. Yo de vampiro. Yo de la novia caráver. Me gusta mucho ver personajes graciosos y yo tenía una máscara de joker y da más miedo disfrazarse. Desde primera hora de la tarde se abrían las puertas de la Casa de la Juventud de las Pajanosas para descubrir los misterios del pasaje del terror. Un lugar que se convirtió en un espacio escalofriante donde los sustos estuvieron garantizados. Hombre, ha estado muy chula y ha dado también un poco de miedo y pues yo volvería a pasar otra vez. También la Casa de la Juventud de Torre de la Reina fue por un año un espacio terrorífico en el que un conserje muerto fue el principal protagonista. Al principio decían que había el loco de un colegio que era el conserje del colegio, que lo metieron en la jaula, que decía que tenía las manos atadas, que se ahorcó él mismo, se desató los brazos, decía que estaban jaulados y se abrió la jaula y salimos todos corriendo. Un montón de sustos y esas cosas. A partir de las ocho llegaría el pasaje del terror en el centro cívico de Guillena. Un gran número de niños y jóvenes participaron en esta actividad perfectamente ataviados para la ocasión. Yo por qué no me caigo por las escaleras. Yo también. Hay algunos, yo estoy muy inesperado. Los disfraces, las chuches o adornar la casa son algunas de las cosas que más han gustado a los jóvenes en este día tan especial. Pues coger chuches, pasármelo bien con mis amigos y pues a estos días me voy a disfrazar mucho, dejarlo. Nos disfrazamos y nos lo pasamos muy bien. Tera araña, cuadro, carabaza y tumba. De manera paralela, durante toda la tarde, en la biblioteca de Guillena se realizaron otras actividades como el concurso de disfraces, el fotomatón, cuentacuentos o el taller de tatuajes, una de las cosas que más gustaron. Me voy a tatuar, voy a entrar, pasajes de terror y todas las actividades. Voy a hacerme un tatuaje. De nuevo Halloween llegó al municipio con una extensa programación de actividades organizadas por las áreas de cultura y juventud del ayuntamiento. A mí me parece muy bien porque a pesar de que sea un pueblo muy chico siempre suele haber muchas actividades. Un Halloween terrorífico que se celebró a lo grande en Guillena.